Es una afición, sube más de 3.000 escaleras al día. Peldaño a Peldaño se está preparando para disputar un campeonato del mundo de altura que muy poca gente conoce y que cambia lo horizontal por lo vertical. Pónganse las zapatillas porque comenzamos el desafío vertical. ¡Vamos, Cristian! ¡Segundo entre suelo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Vamos! ¿Cómo empezaste a subir escaleras? Pues fue en el 2011, digamos que me estanqué en el rendimiento y quise buscar otro tipo de pruebas en las que pudiera seguir progresando. Y la verdad es que la progresión está siendo mucho mayor que en el atletismo. ¡Eh! ¡¿Dónde vas?! ¿Has escrito un libro? Sí, sí, sí. Estoy haciendo seminarios, impartiéndolo por toda España y ahora estoy de camino de describir otros libros sobre este mismo matemática para adaptarlo más específico a la gente mayor. Cristian, ¿en qué piensas cuando subes escaleras? ¡Llegado al final! El Ejido es un lugar especial para ti. Marca un antes y un después en este tipo de carreras. ¿Por qué? Porque ahí igual es el récord de la prueba, creando el primer español y lo que más te hace es plantearme objetivos de mayor envergadura como el año que viene, que ahí es donde tengo que dar el dos de pecho en Holanda. ¡Décima planta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero más! ¡Vamos! 430 escalones. Aparenta mucho, pero luego no es nada. El año que viene, a finales de mayo en Holanda, subir 30 plantas y 200 metros en sprint, así que ese es el objetivo y mi ilusión va encaminada a ello. ¡Te acabo de fregar! ¿Cuántas escaleras subes entrenando en el mundo? Pues aproximadamente unas 3.000 peldaños. Aproximadamente. No puede ser. Aproximadamente, pero hay que llegar a los 4.000. En la vida es como todo, ir subiendo de peldaño en peldaño y luego no sabes hasta dónde vas a llegar. ¿Qué estás haciendo? Bueno, voy a hacer un trabajo compensatorio para trabajar abdomen en espalda con un material innovador que te trabaja todo el cuerpo en un solo movimiento. Así que esto lo suelo hacer al terminar los entrenamientos de escaleras. También para no trabajar solo piernas, sino también brazos y el centro del cuerpo, que suele ser el labor más débil de todos los deportistas. Objetivo conseguido. Hoy podríamos decir de Madrid al cielo. Ya te digo, Luis. ¡Vamos!